Aquí las acciones de Platense, esto es en el primer tiempo, llegando aquí la llegada de Forclas para Tigre, algunas de las acciones que teníamos en los primeros 45 minutos que fueron movidos, que fueron activos, pero sin tanta llegada, sin tanta claridad. Aquí el remate de López que se va apenas desviado, otra llegada más por parte de Platense, el cabezazo, apenitas desviado de González, intenta ya esto en el segundo tiempo, Tigre, ser mucho más activo, y de esta acción, de este centro, que la intentan despejar, la pelota la vuelve a meter Forclana, tapada bárbara del arquero, y el remate de Castro Arani para poner las cosas 1 a 0. Seguía, Tigre no cesaba en su búsqueda, el remate de Santiago González de media distancia, otra llegada más del calamar, corriendo la pelota para Moreno, la mete en la zona de fuego, y la salva al corcel cuando Viganoni una y otra vez intentaba. Metida al fondo, llegada de Espíndola, y otra vez Viganoni intentando el gol. Ya con Vitadelo dentro del campo de juego, habilitación para Moreno, Moreno que mete el centro pasado, cabezazo de Viganoni, y Vitadelo otra vez se salvaba Platense, entraba por todos lados el matador, dominaba, generaba situaciones el remate de Rossi, otra llegada, y esta bárbara, casi sin arquero, contraataque de Tigre.